En el proceso de restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela llegaron a Bogotá y a Caracas los funcionarios encargados de las embajadas. Se espera que se reabran los consulados, entre ellos el de Medellín, para atender a los más de 90 mil migrantes venezolanos refugiados en la ciudad. La comunidad venezolana en la ciudad ve con optimismo la recuperación de las relaciones. Hay servicios como el tema del pasaporte, el tema de la nacionalidad de los niños. Son muchos temas consulares que en realidad el venezolano lo está necesitando. Aún se desconoce la fecha de reapertura de los consulados. En el momento no hay nada de información. Se sabe que el lugar donde estaba el consulado sigue estando ahí, con la bandera incluso. No sabemos si van a tomar ese mismo lugar o van a cambiar. No hay prácticamente información sobre cómo lo van a iniciar. Simplemente estamos esperando toda la información que venga de parte del gobierno colombiano. En Colombia hay 2,4 millones de venezolanos, aproximadamente 300 mil de ellos en Antioquia.